José Mourinho, técnico del Chelsea y exentrenador del Real Madrid, ha desmentido los rumores que situaban al portugués Fabio Contrao, con quien el preparador luso coincidió en el equipo blanco en el equipo londinense. Lo que escuché hace un par de días es mentira. Se dijo que la gente de Contrao estaba en Londres para hablar con los directivos del Chelsea, pero no es verdad, es mentira todo. Este invierno no vamos a fichar a nadie. Llegaremos hasta el final de la temporada con Fernando y con Samuel. Nadie será y nadie vendrá.